Y andamos en el ruedo con Patoni, cuéntele Como un casino nunca pierde, pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto siempre con la frente en alto Y no olvido lo aprendido Como vamos para adelante, tal vez brinquen algunos ofendidos Y que tengo que estar acostumbrado porque yo ando trabajando No estoy para consentirlos Si mi camino se está abriendo, sabrán, es porque yo traigo el machete Y jamás voy a dejarles la talacha porque no ocupo de chachas Pa' limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda A ver, quiero conocerles la frente ¿O qué? Si tienen un inconveniente Aquí mismo lo atendemos, nada nuevo de la gente A poco piensan que voy recio Y si supieran que voy calentando Verán que no le afloco ni a las curvas Miren muy bien esta aguja Mucha viada va marcando Voy a jugarles un volado A quien dicen que me lleva ventaja Verán que yo nunca ando compitiendo Por eso aquí le presento la moneda de dos caras Como sombrero va con botas También mi súper nunca ando en ayunas Pero no me van a verla luciendo Porque si un día escupe fuego Es porque escupe su ayuda Y si me voy sin despedirme Porque en un ratito me aparezco Con fe de que ya vienen tiempos buenos Los espero con buen gesto Aquí andamos en el ruedo